La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos 24 mil millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es, pues, dejar de sembrar tierra, sembremos paz y sembremos vida. Muchas gracias.